La Criterada Sin criterio, os hago pase VIP al cementerio Comío, nivel chepchelios Compro armas a los armenios Barrabas a da genios Criter contra canstas en kami de imperio Dejo a los de tus poses serios Lucha a ti me exprime, yo exprimo mis medios Tu banda no están en mi cinta de varios Van de puristas, solo son sectarios Me comen los huevos, también el culo Solo se ponen farrucos en tu muro Cazo Criter y se los lanzo en las caras Y saco el rabo, ni me cabe en esta barra Banda basa, son siete Christopher Ríos Machaco Criter, defiendo a los míos Más comíos estamos que esos críos Metiéndose en líos, cualquier día amanecen fríos Sufean en cocaína y la Criterada lo sabe No sé si salen del suelo, bajan de una nave No perdonan, muerden tu yema Quizás tu cona, huelen el molly Huele en la nandrolona Mejor que corras, no tienen criterio Van a petarte el culo Como un clérigo, pitch, let it go Escampe el que pueda, aquí huele mal Como cualquier precuelo Vení que Detroit, como McGrady, en un Mercedes Una piba clavaica, Heli Barry Puesto de J yo, llevo puesto un polo, Fred Pantry Federales quieren pararme como men Ya no help me, motherfucker Anda pasa y manco frío Como morir echando la bota Como bayers en el ático en pelotas Lobos soldados de terracota Anota, anota, sin criterio Escucha la Criterada En serio, empiezan a quererlo los medios Por inventarnos fat shit like Dr. Bacterio Aquí no hay ley mordaza Solo dominos y gas mostaza Duermen con un kilo de hormigón debajo del agua Montando gimnas, percusiones como en una fragua Que no entran en el criterio pero rapean como Sergio Dalma Buscando kills puras como THC en la rama En la cama buscan placos como la de Obama La Criterada dejó al manco sin mano No sirvió de nada Sin planto en el brazo una recortada Traemos barra basa, las casas pasan Tenemos mil versiones como editoriales pasan Esto es la Criterada, ho, enciérrate en tu casa No nos dais miedo, me como a fantasmas como el Pac-Man Panda pasa, no hay muchos que repliquen Haz tola pa' jodernos, se acaban los tickets Sunday morning, parking del Alcampo jugando a cricket Pasan encima de tu peña la ecuola de críquen Quieren comernos la huevada straight out al tigre Tu chatty ya hizo la faena, mejor que migres Te dejarán manco, buscan matar a Zig-Zack Alias návola y pata de banco Escape making croqueta Te pongo un Criter de sombrero con una alambreta Camino al bar, pulmino con la grave siña Con un bocado de Criter y con la tiña La Criterada es sin criterio, no es nada nuevo Se volvamos con Witte en el hemisferio, guacheando cuero La mujer del carnicero me pide carne y yo la muerdo Músculo y nervios después de la pasión, aburrimiento y tedio Cuando habas abuelto, no es para quedarse Pagarse hace tus libris, para gacharse a tu madre Volví al track negrata, olero en mi sangre Me camuflé como una iguata, garcho puchichela He vuelto al huti, me empotra a Shisela Feminas caníbares, sólo sal ni fecha Saciar sus apetitos, gira insi, sus colmillas no esperan Arde mi poronga, nes le vuelves esto y tela Esson, esson, cuando vas a ver esto y tela Clashen, clashen, chen, 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 chen Aja, aja Cour de lato Co-co-co-co-co-co-co-co Co-co-co.co Co-co-co-co Quisos Clashen, chen, 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 juicen Aja Planning Gracias.